En cada sociedad existe una gran variedad de profesiones, las cuales en base a sus conocimientos y habilidades específicas permiten brindar servicios y beneficios que contribuyen al desarrollo de la misma. El conocimiento se va transformando, cambiando de acuerdo a las necesidades de un contexto social, es decir, nosotros y las personas a nuestro alrededor. Pero hoy en día esos cambios suceden mucho más rápido que antes, por lo que las profesiones, así como las universidades que forman a los profesionistas, han tenido que irse adaptando a la par que el mundo global y tecnológico para lograr con éxito su introducción al campo laboral. Muchos de los grandes cambios que han surgido es gracias a la tecnología, la cual ha ido evolucionando tan rápido que ha influido directamente en aspectos dentro del conocimiento y también del campo laboral. Por ejemplo, esto es fácil de corroborar cuando observamos a nuestro alrededor con la aparición de nuevos instrumentos y aparatos, así como las redes sociales y plataformas digitales que ayudan a la comunicación y nos facilitan la vida. Es importante considerar que el conocimiento, la formación y la práctica profesional son tres elementos básicos en el desarrollo de toda carrera universitaria. Esto podríamos resumirlo en la idea de que usar e incorporar las tecnologías de información y comunicación, así como el conocimiento que éstas nos brindan en la formación de futuros profesionales y contribuyendo a fortalecer su desempeño en el mercado laboral. El conocimiento profesional es un conocimiento experto que propone soluciones a problemas específicos de la sociedad y su especialización depende de cómo se desarrollan las relaciones del trabajo y las necesidades concretas de dicha sociedad. Los conocimientos se perfeccionan con el tiempo hasta que adquieren un cierto nivel que les permite ser aplicados a todos los casos o problemas que surgen en un ámbito determinado o particular. El conocimiento especializado casi siempre es parcial, limitado, va al detalle y esto como en todos los casos tiene ventajas y algunas desventajas. Por eso es que hoy en día no es suficiente poseer una gran cantidad de conocimientos especializados, sino que importa también saber qué utilizar y cómo utilizarlo. Los cambios en el conocimiento impactan en el contenido y la estructura de las prácticas profesionales, lo que a su vez influye en el tipo de saberes que se integran a los programas educativos. Actualmente no es suficiente saber mucho si este conocimiento no se aplica para mejorar la sociedad en la que vivimos, como tampoco es suficiente ser un experto en conocimientos y técnicas profesionales si estos saberes no se apoyan en otros saberes y competencias más generales que contribuyan a su fortalecimiento. Es por eso que las universidades realizan hoy cambios importantes para actualizar y hacer novedosas las carreras que ofrecen, tomando en cuenta las demandas sociales, lo cual es visto como un aspecto positivo, ya que el mercado laboral demanda profesionales que sepan trabajar en equipo y colaborativamente. Otros aspectos relevantes para la universidad y la formación universitaria es el contacto con toda la comunidad, es decir, las empresas, asociaciones de profesionales y demás usuarios, porque esto permite conocer las necesidades sociales. También es necesario conocer y comprender el mundo del trabajo, es decir, cómo se desarrollan las prácticas profesionales. Como puedes ver, la profesión abarca muchos otros aspectos que ayudarán a definir los rasgos básicos de tu perfil profesional. Así es que, ¿cómo influye el desarrollo del conocimiento en tu formación profesional en la sociedad actual? ¡Mucho éxito! Ya, ja, bien, ya, bien.